La crisis política en Perú llegó a un nuevo punto álgido con una movilización masiva contra el gobierno de Manuel Merino, cuya dura represión dejó ya un muerto que abona el sólido rechazo a su figura como mayor debilidad. Decenas de miles de peruanos marcharon en avenidas y calles del país en una movilización de rechazo espontánea, coordinada tan solo a través de las redes sociales, sin líderes ni portavoces, diversa y mayoritariamente joven, con una presencia dominante de las mujeres. En Lima la marcha desató escenas de violencia y represión por parte de la policía que se saldaron con un muerto un joven de 25 años con una herida por arma de fuego en la cabeza, según confirmaron fuentes hospitalarias a la emisora de radio RPP. Merino, quien es criticado y expuesto como el ejemplo de la política que los peruanos quieren desterrar del país y su pésima gestión de las protestas, tendrá que responder ahora ante una tragedia que solo sirve para cimentar la masiva oposición en su contra. Dentro de las movilizaciones también se denunció acoso a la prensa, entre ellas la herida a un periodista.